...político, ahora se van a abrir grandes signos de preguntas, Pedro, ¿no? Creo que se van a empezar a resolver una vez que pasen algunas horas. También he hablado con algunos referentes y todo el mundo sabía que el desenlace... Había muchísimas posibilidades que este fuera el desenlace. ¿A usted le habrá pasado lo mismo? Sí, sí, sí. Sí, lo habían dado ya, que bueno, lamentablemente no. Que si Frías, que si Haski, que si Bonfatti, que si... Pero para no darle mucha importancia, por lo menos esta semana, semana que viene, después, si quiere, con un poco más de aguas templadas, podemos hacer un análisis más profundo. Un análisis de cómo viene el socialismo de aquí más, Antonio, que de la materia. Claro, o sea, o va con un hombre joven para darle futuro al socialismo, que puede ser Pablo Haskin, dependente de Rosario. Así fue el socialismo cuando empezó, ¿eh? Cuando empezó creo que estaba Sechi y estaban... Eran dos diputados, Dipolina. Dipolina, sí, Dipolina. Eso era todo el... Era todo el socialismo. Sí, de todos modos, a ver, el socialismo sabemos que eran tres personas que, yo digo, eran las cabezas del socialismo, que fue, vine en su momento, Bonfatti y Lischi. Es decir, que Bonfatti hoy, por hoy, es el que, me parece, tiene mayores... Bueno, no quiero decir posibilidades, pero me parece que es el que tiene más presencia, ¿no es cierto?, dentro del socialismo. Esto es una opinión mía, es una opinión mía. Déjame terminar la otra frase y le digo esto. La Cámara tenía dos diputados, hoy tiene 28. Sí, 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 totalmente. Y la presidencia tenía. La tiene todavía, supongo. Sí. Por eso digo, o se busca una figura joven, o si Antonio Bonfatti, que tiene sus años encima, es el único reconocido en toda la provincia, fue gobernador, tiene voto, dice, bueno, porque la conducción que la tiene Esteves, pero bueno, Esteves también no tiene voto. Sí, sí, sí. Acá, mire, parece una falta de respeto, pero déjeme, mi trabajo es este. Me parece que va a aparecer Corral, con eso es lo que le digo. Y otro que se quedó siempre calentito con ser gobernador de la provincia, que es el Chivo Rossi. Sí, sí. A ver, quiero decirle, si el próximo candidato que tenía el socialismo era Miguel Litchi, no sé si el Chivo Rossi se presentaba. Claro. Sí, 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 por supuesto. Bueno, porque se demostró en la cantidad de votos que sacó Miguel en las últimas elecciones, por el cual sumó 28 diputados y tomó la presidencia de la Cámara, es decir, y una cantidad de votos considerable, no me acuerdo, pero me parece... Es decir, que no se había deteriorado en lo más mínimo en el consenso popular, ¿eh? No, 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 sí, por eso le digo. Fíjese que el gobernador fue Perotti, sin embargo, en la elección a diputados, la mayoría la tuvo Litchi, es decir, eso se dio, porque si no, no tenés 28, ¿no es cierto? Pero, sin lugar a dudas, es decir, que eso demostró, bueno, el peso que tenía el ex gobernador y presidente de la Cámara de Diputados, sin lugar a dudas. No, no, pero yo se la redoblo, yo creo que a pesar de haber ganado por la figura de Litchi, por la gestión de Litchi, la Cámara de Diputados, en un momento que la Argentina entera se hacía peronista, tenía la ola peronista por todos lados, menos en los lugares donde hay soja, la figura hoy de Miguel, la semana pasada, para ser respetuoso, era más potente que la que tenía en el momento que ganó la elección para ser presidente de la Cámara de Diputados. Sí, 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 totalmente, totalmente, sí, 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 sí. Pero bueno, la vida es una moneda, como decía Baglietto. Es cierto. La vida es una moneda, seguro, seguro, que si se hubiera querido vacunar, se hubiera vacunado. Seguro. No sabe por qué no se vacunó, porque era Miguel Litchi. Claro, sí, sí, sí. Es así. Pero bueno, todos nos vamos de esta vida, pero no todos nos vamos con dos cosas, el aplauso y el recuerdo. Yo creo que Miguel se va con el aplauso de mucha gente, de mucha gente, y se va con el recuerdo, o sea que pasarán los años y uno dará vuelta, ¿te acordás del gobernador ese que tenía el apellido tan difícil de escribir, que nunca aprendí a escribirlo? Bueno, ese sí que era como Ilía, ¿eh? Sí, sí, totalmente, totalmente. Entonces, bueno, hasta en la ida, hasta en su ida, deja, me parece, una estela buena para los santafesinos. No solamente para los santafesinos, para el país. Totalmente.